Eso, Diego, no es un tema para el chicanear. Lo que sí creo que lo estamos dimensionando es lo que dice Leo. Se puede jugar a la final. Y es cierto que falta un montón y Boca tiene que cargarse a un montón de equipos. Pero ese es el tema a la hora del sorteo. River lo único que creo que no quería era tener la chance de jugar a la final y darle una revancha a Boca. Es lo único que no quería. Lo demás lo conversamos todos. Y lo que más decía a Boca. Paranáense, Guaraní, Flamengo. Y tan rápido. Es lo único que no quería. A ver, Horacio, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Tu opinión acerca del sorteo? Diego, sí, señor. Estamos con un sistema distinto. Porque no funciona la aplicación. Acá estamos, ya vi el sorteo. Me veo ahí y no me veo acá. Bueno, pero te vemos y te escuchamos nosotros. Tranquilo. Bien. Bueno. Bueno, nuevamente River salió bien en este sorteo. Le tocó un Debal más accesible que el que tocó a Racing y a Boca, ¿verdad? Sí. Y después, en caso de pasar, tendría que enfrentar a Independiente del Valle o Nacional. Sí. Creo que está bien preparado para esto. A Boca le toca a Inter, que es un equipo brasileño difícil. Siempre la segunda posibilidad es Racing o Flamengo. Sí. Así es. Sí. Así es. Y bueno, está liquidado. Está liquidado, Boca. Yo creo igual que Horacio. Yo creo igual que Horacio. Sí. ¿Está liquidado? No, yo creo que ustedes se están preocupando por una final River y Boca. Y a mí me da la sensación de que Boca, para llegar a una final, tiene que hacer una proeza que no sé si está capacitado para hacerla. Pero sí, estoy. No sé si está capacitado para hacerla. Porque para mí, Boca e Inter es un partido de 50 y 50. No estoy de acuerdo. Y Flamengo. ¿Cuándo, Leo? Y Flamengo. Para mí, Boca con Inter, ponerle 60-40. Bueno, pero parejo. No importa, Leo. Bueno, pero es Copa de Iberta. Muchachos, a ver, yo no subestimo a nadie. Pero, Leo, cuando vos decís... Entre los que no subestimos, tampoco subestimo al Inter. Ok. O sea, que ayer perdió con la Católica, pero la Católica, creo que si Holand lo hubiera agarrado de entrada, es clasificada. Bueno, estaba. ¿O juega bien? ¿Estaba de entrada? Sí, estaba de entrada. Pero cuando vos decís, no estoy de acuerdo, y corregís un 50-50 por un 60-40, es que no estamos de acuerdo, pero que tampoco hay una diferencia de más. Y si después a Boca, de pasar Inter, que sería muy difícil, le toca a Flamengo, puede ser una situación en la que Boca, como mínimo, no es favorito. ¿50-50? ¿50-50 o no? Entonces, si hablamos de una hipotética final, para llegar a esa final, River tendría, y siempre todos en potencial, un camino un poquito más accesible que Boca. Esa es mi lectura del análisis de la Copa de Liga de Madrid. Pero no cambia. No me preocupa a mí de una postura final, porque tengo una postura distinta de ustedes. Justamente, a vos no te preocupa, pero la sola posibilidad de que se dé ese partido, me parece que es el tema del día. Pero River Paranaense. De ninguna manera hay otro tema más importante que ese. No hay. No te de acuerdo, 100% con Leo. No me lo disputan porque no lo hay. 100% de acuerdo con Leo. Involucra al 70%, además del 70% de la población futbolística argentina, y otro 30% que lo va a mirar con el cuchillo del tenedor y la picadita. La picadita. No hay otro tema. La sola posibilidad de que juegue una final Boca-River hace que todo lo demás pase a un segundo plano, pero es un segundísimo. Dejame corregirte los números. Es cierto. Involucra al 99% de los futboleros argentinos. Alguno que te dice, a mí no me importa Boca-River. Ah, no te importa una final revancha. O sea, ¿qué hecho periodístico, futbolístico más importante puede haber en el año de una hipotética final de Boca-River? Un dato que me parece que es importante para medir rivales, que es lo que estamos haciendo. En el Brasileirao, el Inter está puntero y le saca 18 puntos al paranaense. ¿Y a Flamengo? No significa... ¿Y a Flamengo? Ahora te digo la tabla completa. ¿Qué tal era eso? ¿Inter va primero? Inter. ¿No estaba el equipo de... Mineiro. Perdió el último partido. Y es parte que creo que tiene un partido menos también. Esto... Sí, a ver muchachos, ¿sabes lo que es el Brasileirao? Hoy estamos hablando, y si hablamos dentro de siete días, por ahí pensamos que hay un partido y hay tres. O sea, hay nueve puntos que de repente lleva uno y nueve puntos que por ahí pierde otro y se saca nueve de diferencia. Por eso echaron al técnico de Palmeiras. Claro, por eso. O sea, Palmeiras tenía un buen andar en la Copa Libertadores. Perdió tres partidos en una semana de Brasileirao, pum, listo, afuera. Con el Inter. Es cierto, fíjense, el equipo que salió primero en todos los grupos, Palmeiras, echó al técnico. Claro. Increíble. El Inter tiene 34 puntos, igual que el Flamengo, por diferencia de gol... O sea, Flamengo también está primero. También está primero. O sea, que Boca tiene a dos rivales brasileños posibles, porque recordemos que Flamengo... Igual te digo, a ver, sin ser un experto en el Brasileirao, Martín tuvo la posibilidad otro día de hablar unos minutos, y yo también hablo bastante seguido con Chacho. Está bastante... Inter está bastante atado con alambre, ¿eh? Está bastante atado con alambre con respecto a su potencial y con respecto a tener 12 o 13 jugadores y en algún momento... Bueno, de hecho, Paolo Guerrero lo pudo reemplazar, pero hasta ahí lleva a Leandro Fernández, que no es un delantero por el cual acá estaban todos matándose. Chacho está... No deja de estar sorprendido por la cantidad de partidos que tiene que jugar. Los vea que... En algún momento me voy a entender algo así como... No sé dónde estoy. Sí, 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 claro. Martes acá, viernes acá... O sea, sé que estoy en un aeropuerto, pero no sé para dónde sale. Sí, sí, sí. Si sale para Fortaleza, para Recife, para Chile... Ahora decís...